Un, dos, tres... Hagamos de cuenta que no pasó nada Que no hubo mordidas ni miradas Hagamos de cuenta que no nos vimos Que no nos acostamos ni nos extrañamos Hagamos de cuenta que no existimos Que nunca nos conocimos Es imposible cuando ayer nos tocamos Cuando ayer nos robamos y nos tragamos Es imposible cuando ayer nos lloramos Cuando ayer nos curamos y nos tragamos Música Cierra los ojos, ata mis manos y ya verás Ya verás, ya verás, ya verás Que esta historia nunca va a tener final Es imposible cuando ayer nos soñamos Cuando ayer nos quemamos y nos tragamos Es imposible cuando ayer nos besamos Cuando ayer nos dejamos y nos tragamos Música 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 Música